Se acerca el día en que Jesús nos llevará al dulce hogar. Bellas mansiones que Él no fue a preparar. Si acabará mi sufrimiento en este mundo pecador, me iré a la gloria con mi eterno Salvador. Oh, si viene el Señor, su pueblo listo está. He aquí que todo ojo le verá. Los cielos se abrirán, los santos entrarán, triunfantes a la patria celestial. Estar pues firmes en la obra, vigilando sin cesar. Saber que Cristo recompensa nos dará. Cuando en las bodas del Cordero se inviter no haya con Él. Nuestra corona incorruptible haya de ser. Oh, si viene el Señor, su pueblo listo está. He aquí que todo ojo le verá. Los cielos se abrirán, los santos entrarán, triunfantes a la patria celestial. ¡No! No! No! No. No wit él. No. No. No! Oic! No! No! No!